¿Qué es la profesora Sandra Lucía Rojas? El nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Educación, del Departamento de Psicopedagogía y particularmente de las licenciaturas en educación con énfasis en educación especial y de la licenciatura en educación infantil, es muy grato hacer la apertura del tercer encuentro de estudiantes de pedagogía infantil y educación especial e inclusión social, lenguajes artísticos y educación como una apuesta por la pluralidad. Además, también es muy importante para nosotros este evento por lo que está viviendo la universidad en este momento. Estamos en visita de pares académicos para el proceso de acreditación de alta calidad en institucional. Entonces, el evento se circunscribe en este marco y nos da una base también académica para la interacción con los pares. Saludamos entonces a estudiantes y profesores que desde diferentes partes del país han viajado a Bogotá, convocados por el deseo de compartir experiencias y saberes que hoy se concretan en ponencias, talleres y pósteres, que sin lugar a dudas serán una rica excusa para conversar en torno a la inclusión social y a la forma como ésta ha encontrado en los lenguajes artísticos una vía de realización, de despliegue y de concreción de lo que significa asumir la diversidad y las diferencias. Es indispensable hacer un reconocimiento al trabajo realizado por la Red de Estudiantes de Pedagogía Infantil y Educación Especial y por el Comité Organizador de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante muchos meses, este grupo de estudiantes, en una dinámica colaborativa y deliberativa, sostuvo un proceso de organización que mereció hoy nuestro aplauso y felicitación. Es gracias a su empeño, a las sesiones de trabajo por Skype, a sus trasnosos, a las discusiones que sostuvieron y a la forma como encontraron solución a las dificultades propias de la puesta en marcha de un evento académico, que ahora nos encontramos en un espacio de formación organizado por estudiantes y para estudiantes. En este momento, quiero de verdad pedir un aplauso a la red y a ese grupo. Así mismo, agradecemos a los profesores de las diferentes universidades, que desde una actitud de respeto hacia el trabajo estudiantil, y de aquí acompañaron y orientaron el proceso con la intención de potenciar la fuerza humanizativa y el posicionamiento académico de sus estudiantes. Es precisamente por todo este esfuerzo que contamos con conferencistas que han empoderado a nivel nacional e internacional sus investigaciones en el campo de la inclusión social educativa, de la pedagogía y el arte. Damos la bienvenida a la doctora Leita Fernández, profesora de la maestría en discapacidad e inclusión social y de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, quien descubrirá sobre la pregunta ¿Por qué hablar de inclusión? Asimismo, saludamos a la profesora Beatriz Elena Duque, de la Universidad de Antioquia, quien compartirá una experiencia de transformación del rol del sujeto social desde la experiencia artística, particularmente desde el teatro. Y a las estudiantes, Angélica Fresnina y Adriana Duitama, quienes presentarán sus ponencias en horas de la tarde. Una de las ponencias se titula, Buscar el sentido en la experiencia en la vivencia escolar y la otra, Retos y realidades de la interacción familia-escuela en la inclusión de personas con discapacidad. El viernes contaremos con la presencia de la ponente internacional, doctora Silvia López de Maturana, de la Universidad del Sereno, Chile, y con los ponentes nacionales, Jairo Arias y María Teresa Forero, de la Universidad Pedagógica Nacional. Finalmente, agradecemos la colaboración de las directivas del Colegio Nuevo Gimnasio por la disposición de sus instalaciones para la realización del encuentro. Bienvenidos, bienvenidas y escuchemos a nuestros invitados. Buenos días a todos y a todas. Les damos las gracias por estar en este lugar, en el nombre de la Red Nacional de Estudiantes. Queremos darles gracias por su presencia en este lugar. Gracias a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Distrital, a la Universidad del Atlántico y la Universidad Pedagógica Nacional, que en este momento conforman la Red Nacional de Estudiantes de Pedagogía Infantil y Educación Especial, estamos hoy aquí en este auditorio. Damos gracias a todos y a todas aquellas que se trasnochearon con nosotros en este evento, que gestionaron cosas en sus universidades para estar hoy aquí. Pero sobre todo estamos aquí porque creemos, estamos convencidos que cada uno de ese granito de arena que demos en esta organización de este evento es un aporte educativo para el reconocimiento de la necesidad de reconocer la diferencia, de valorarla y sobre todo de amarla, de verla como una iniciativa para fortalecer procesos académicos. Estamos convencidos que aquí y todo lo que se gestionó no es simplemente para que un evento se lleve a cabo. Estamos convencidos de que en este encuentro se van a gestar cosas maravillosas, transformaciones a nivel educativo y en las aulas de clase. Estamos en nuestro proceso de formación y creemos que en un espacio como este vamos a dar a conocer muchas de las cosas que nosotros hemos visto en nuestros espacios académicos, en nuestras aulas de clase y muchas cosas que nuestros maestros y maestras nos han impartido a nosotros para que podamos ver en el futuro transformaciones en la educación. Muchísimas gracias. Damos gracias a todas las entidades de la Universidad Pedagógica Nacional, Grupo Editorial, Comunicaciones, damos gracias a la Licenciatura de Educación Infantil, Educación Especial, la Facultad de Educación, Adriana Herrera, que en este momento no está presente pero que fue papel fundamental para la realización de este evento. y tal vez se nos escapan muchas otras personas, pero gracias a todos y a todas. Damos la bienvenida a la conferencista nacional, Aleila Fernández, quien nos va a hablar sobre por qué hablar de inclusión. Buenos días para todos y todas. Realmente, bueno, un saludo muy especial desde la Universidad Nacional y nuestros estudiantes, que igual que ustedes, son el alma de cualquier universidad. Agradezco muchísimo a los organizadores esta oportunidad maravillosa de estar aquí compartiendo algunas de las ideas de las que venimos discutiendo en nuestra maestría, que no solamente es en discapacidad, sino también en inclusión social. El primer punto de por qué hablar de inclusión, por favor, es porque no tenemos la sociedad decente de la que nos hablan Avichay y Margarit. Como no tenemos una sociedad decente, una sociedad justa, tenemos que buscar esa justicia social. Cuando empezamos a hablar de inclusión, lo más importante es que estamos reconociendo, sobre todo, el Estado y las organizaciones internacionales reconocen que hay exclusión. Quisiera entonces recordar que la exclusión es la negación del acceso igualitario a oportunidades, cualquiera que sean ellas, de unos grupos de la sociedad a otros. Esa exclusión, esa marginación, puede darse en todos los terrenos. Donde más cercano la vemos es en el sector educativo, es en la posibilidad de acceder a la cultura y a los bienes materiales. Quisiera hacer una referencia al trabajo de inclusión social que desarrolla BUBINIC. BUBINIC hace parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo y va a ser un referente que vamos a tener allí para interpelar. Sin embargo, un reconocimiento igual que ha sido a partir de la gestión de personas con discapacidad, donde se empezó a mover más fuertemente estas ideas. Se pasó de los años 70, quisiera contarles que Daniel Montoya, uno de los estudiantes de profundización en el año 2010, hizo este mapa sencillo de dónde estábamos en los 70, estábamos en educación especial. En los 90 pasamos a hablar de escuela integradora. Y a partir del año 2000 empezamos con esa idea de educación inclusiva. ¿Por qué tengo este referente? Porque mover el sistema es difícil, pero educación ha sido protagónico moviendo y diciendo cómo la inclusión social es necesaria. De hecho, cuando se habla ahora, hoy día, de educación inclusiva, no es exclusivamente para personas con discapacidad. Es para cualquiera que sienta vulnerados sus derechos, por pertenecer a un grupo étnico, por ser afrodescendiente, por tener una orientación sexual diferente. Tenemos toda la oportunidad y el derecho de estar en las mejores condiciones educativas y alcanzar los mejores logros. Siguiente. Según Tobinic, la globalización en la que vivimos en estos últimos tiempos ha intensificado las desigualdades. Las prácticas excluyentes se han hecho mucho más notorias, pero lo más interesante es que empieza a haber una respuesta diferenciada. Procesos participativos, demandas sociales, que empiezan a mostrar que los pueblos indígenas tienen dignidad, que las poblaciones afrodescendientes tienen derechos. Y eso, también en otros colectivos, ha hecho un cambio en este proceso político. Se empiezan a escuchar distintas voces y empieza a moverse una idea distinta. Para movilizar las más importantes conferencias internacionales, ella habla en el 2003, son la Cumbre Social de las Naciones Unidas, celebrada en 1996, la Conferencia contra el Racismo de las Naciones Unidas en el 2001, y la Cumbre de las Américas en Quebec. Haciendo rastreo, pues se encuentra, por supuesto, la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena en el año 2012. Me parece interesante ver el logo colorido, diverso, que nos muestran allí. Pero sobre todo la idea, conectando las Américas, socios para la prosperidad. Así se enfoca el rol de la integración física de la cooperación regional, como un medio para alcanzar los mayores niveles de desarrollo, y superar los desafíos que tiene toda América en claves. ¿Por qué se incluye la pobreza, las desigualdades, la seguridad ciudadana, los desastres, el acceso y el uso de tecnologías? Cuando Rubinic piensa en indicadores para medir la exclusión social, nos aporta lo siguiente. Primero, medidas para medir la pobreza. Para mirar la profundidad de la pobreza y las medidas de desigualdad. Segundo, qué acceso tenemos a los servicios sociales, pero que esos servicios sociales sean de calidad. Entonces tenemos que ver qué tanto acceso tenemos a la salud, a la educación, a la vivienda y a los recursos productivos. Recordemos que nosotros tenemos una deuda profunda en el sector rural con nuestros campesinos, especialmente por la tenencia de la tierra. Primero, qué tanto acceso tenemos los colombianos a la tecnología. Tercero, infraestructura física, agua, sanamiento, transporte. Cuarto, mercados laborales y naturaleza de esa participación. Quinto, qué indicadores tenemos de una efectiva y real participación social. Y por último, indicadores de justicia y de participación política. La pobreza va a ser un signo que nos va a marcar y quisiera dedicar un momento a examinarlo. Pobreza, desigualdad y discriminación. La pobreza genera muchísima desigualdad y se dice que Colombia es el segundo país más iniquitativo de la región. Y ayer me hacían una broma cuando afirmé esto. Me decían, seguro pagamos para no estar en el primer puesto. Y bueno, exclusión social son situaciones que reproducen y perpetúan la pobreza. Y la desigualdad es el resultado de procesos históricos y de mecanismos de discriminación que cotidiana, diariamente, pero además estructuralmente, reproduce la desigualdad y la discriminación. Siguiente. Hace dos años, me llamó muchísimo la atención este mapa que sacó la revista SEMAN. Quisiera, aprovechando que tenemos la participación maravillosa de distintas universidades, como la de la planta, como la universidad de Antioquia y otras más, que miráramos, en el terreno de ingresos, Bogotá tiene el 24.4% del ingreso de todo el país. Fíjense la que sigue es Antioquia, incluyendo Medellín, con el 13%. Es decir, Bogotá tiene todos los recursos concentrados. La cuarta parte de los recursos del país se concentran en Bogotá. Por eso muchas veces cuando salgo como conferencista internacional, digo, Bogotá no es Colombia. Y lo digo en el sentido que Bogotá tiene tantos recursos y tantas posibilidades que no llegan a las regiones. Solamente vayan a la esquina inferior y miren el ingreso de Amazonas. 0.1% Guainía, Puntumayo, Bichada, ni siquiera registran ingresos. Es absolutamente doloroso este mapa. Es dramático. Y con esa desigualdad se reproduce la pobreza. Y con esa pobreza la exclusión de millones de colombianos. Y frente a la pobreza, ¿qué pasa? Esta es más reciente. 27 de enero de 2015. La situación anterior no mejoró, se agudizó. Quisiera contarles que se mira en la región la evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina. Colombia está en uno de los primeros lugares. Pero dramáticamente, el 66% de los pobres de Colombia se concentran en zonas rurales. Esa es una discriminación altísima. Y además se dice que Colombia ha sido uno de los países que se ha demostrado más lentitud y menos eficiencia para sacar de la pobreza a su población. Entonces, eso nos impacta a todos los niveles y en todos los sentidos. Esta es una información que nos ha sacado el colombiano. No menos importante es este otro del año pasado. Soy terapeuta ocupacional y entonces me interesa saber cómo va el tema del empleo y del trabajo en Colombia, que se supone que es el motor de la economía y por eso podríamos salir de esos círculos viciosos que nos crea la pobreza. Fíjense ustedes, 25% es la brecha de aprendizaje entre los niños más y menos pobres. Entonces, entre los pobres y los más pobres, aprenden menos. Y aprenden menos porque si no tenemos acceso a la vivienda, al saneamiento básico, nos enfermamos más y si no tenemos comida y alimentación de calidad, pues desarrollamos algo que se llaman discapacidades secundarias, que son los problemas de aprendizaje o aprendizajes lentos. Todo eso lo digo porque ustedes son maestros y ustedes saben de lo que estoy hablando. Otro dato que es muy significativo tiene que ver con el tema de la informalidad. En este diario de la República se dice que el 48.5% de la población que está trabajando trabaja en la informalidad. Entonces, la precariedad del trabajo en Colombia, la inestabilidad del mismo trabajo y los bajos salarios son una nota que debe preocuparnos a todos. Porque si eso no cambia, las condiciones estructurales no cambian, vamos a tener mucha más segregación, discriminación y exclusión. Ahora revisemos cómo se han planteado los cambios para hacer de la exclusión un tema relevante para pasar en términos de justicia social a ver cómo se incluyen las poblaciones. La CEPAR hace pactos para la igualdad hacia un futuro sostenible. Yo registro en mi tesis doctoral en el caso de la ley de los pobres que se empieza a dar dinero del Estado a la Iglesia para que ellos resuelvan los temas de inequidad. ¿Y qué pasó? Ese sistema no funciona porque ese sistema está basado en la caridad, no en los derechos. Entonces, primer sistema que se mantuvo casi cinco siglos, quiero decir, prácticamente cinco siglos donde las iglesias tenían los hospicios y tenían los hospitales de calidad pero con dinero del Estado. Ese sistema no funciona. Segundo, nos están planteando que históricamente la discriminación y la exclusión se ha combatido con la educación, la legislación y la política. Nosotros tenemos de las mejores legislaciones de todo el continente pero también somos los que menos aplicamos nuestra propia legislación. Específicamente, Rubiní nos dice que las estrategias del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr la inclusión social son las siguientes. Voy a permitirme leer. volviendo visibles a los invisibles en las estadísticas. Por eso a Colombia se le pide en este momento que digan cuántos niños y niñas, por ejemplo, están en las escuelas, niños que tienen discapacidad, dónde están las personas con bajos recursos económicos, cómo se está haciendo un planteamiento en el tema de grupos técnicos. Implementando, el otro punto es implementando los proyectos de desarrollo local integral. También interrumpiendo la transmisión intergeneracional de desventaja a través de servicios hechos a la medida e inversiones focalizadas en capital humano. Ese focalizadas a mí me va mal con esta focalización porque resulta que todas las políticas colombianas son focalizadas y entonces tengo que mirarme como dice una amiga mía, mirarme en la mañana y hoy como ¿quién me ascribo? ¿Como mujer? ¿Como persona? Ah, bueno, mis crespos, qué sé yo, bueno, ese es un tema en Colombia, se focaliza tanto que se desaprovechan recursos. Cuando vamos, por ejemplo, a Argentina y encontramos que el 95% de la educación pública es superior, es pública y es gratuita, encontramos la diferencia. Encontramos la diferencia con políticas universalizantes que llegan a todo el mundo sin ninguna distinción o precisamente teniendo en cuenta las distinciones, hoy día en el último gobierno Kirchner, y no soy Kirchnerista por supuesto, llevaron universidades a sitios donde nunca habían tenido universidades y una universidad pública dinamiza toda una región. Universidades como la que conocí el año pasado de Villa María se convierten en un pueblo de desarrollo y empiezan a encontrarse de primera generación en toda una familia primera generación que van a la universidad y uno dice pero ¿cómo es posible? tantas universidades públicas en Argentina y siempre teniendo la oportunidad de estudiar, pues no, hay que hacer la diferencia. Ah, bueno, ahí mismo, exención de acceso a los mercados laborales de tierras y de capital. Combatir los estigmas y la discriminación con leyes y políticas preferenciales. Ayer hablaba con maestros, estaba haciendo un taller para maestros del distrito y decía, bueno, ojo, en Colombia se focaliza sobre lo focalizado, se habla mucho del enfoque diferencial y bueno, entonces empecemos a transitar a otras oportunidades. El enfoque interseccional nos habla de muchas más características que nos hacen realmente humanos y eso nos ayuda. Enfoque de género, ojo, no estoy hablando de feminismo en transa, estoy hablando de un enfoque que nos sitúa en igualdad con los compañeros, con los hombres. Siguiente. Hay ejercicios muy interesantes como los que se han hecho en Perú, donde se basa el programa Inquisición Infantil en apoyar el desarrollo infantil temprano, en desarrollar integralmente la niñez y la adolescencia, donde se busca una inclusión económica en el campo, una productividad que dé realmente frutos y un buen nivel de vida para la persona y una protección al adulto mayor. cada quien debe buscar sus prioridades y debe hacer acciones a la alcance de sus posibilidades. Resulta que desde el año pasado se encuentra un índice de inclusión social 2014. Les invito a conocerlo. En ese índice se habla de incluir la raza del origen étnico en cuestiones como el censo y por supuesto también el tema de discapacidad. Concentrarse en aumentar la inscripción de estudiantes afroamericanos e indígenas en las escuelas secundarias. Aprobarle de cuotas para la mujer. Mejorar la protección legal en oportunidades económicas. Expandir el empleo formal. Son pasos relativamente sencillos de los que está haciendo por ejemplo Perú y de los que ya ha hecho Ecuador y que notamos una calidad de vida que se está viendo mejorada en los países de nuestro alrededor. Colombia tiene potencial. No tenemos los gobernantes que nos lleven a hacerlo. Tenemos oportunidades en los próximos días que vamos a elecciones. Y lo digo porque la mayoría de nuestros estudiantes uno les pregunta ¿va a votar? Uy no, qué pereza. Les digo oiga, pero recién nos ganamos el voto de las mujeres hace unos años. Votemos. Y votemos con conciencia porque siempre nos quejamos de lo que sucede afuera pero no estamos asumiendo responsabilidades. Y la democracia funciona así. por último quisiera contarles que muchas de esas medidas de las que he estado hablando ya han demostrado que son de corto alcance que no alcanzan para superar las grandes desigualdades que tenemos. Entonces tenemos que pensarnos y repensarnos distinto. Quisiera contarles que en el semestre anterior en la Universidad Nacional en el marco de la Cátedra Jorge Elías El Gaitán que es una cátedra pensada para la justicia social, para la ciudadanía y la actividad. Nosotros, un grupo de maestros sobre todo de la Facultad de Artes estuvimos presentando una cátedra de sede en diseño inclusivo. En esa cátedra vinieron 250 estudiantes más del 30% relacionados con ciencias de la salud otro 30% relacionados con las ingenierías otros más con ciencias humanas y algunos más que fueron muy interesantes eran de física eran de farmacia eran de geología me sorprendían esos muchachos allí pensándose en transversalidades como la discapacidad. La indicación que hacíamos a estos muchachos era escuchen temas donde diversos artistas y diversas propuestas nos muestran por ejemplo el profesor Carlos López como las mujeres del conflicto hacen obras de teatro y resignifican su experiencia y mantienen la memoria viva sobre lo que nos acontece en este país porque si miro rápidamente en este auditorio y me incluyo por supuesto no conocemos una Colombia en paz hablar del conflicto tener memoria del conflicto es parte de las tareas que tenemos ahora los colombianos los artistas mirando como una imagen puede perpetuar las condiciones las representaciones sociales negativas frente a un colectivo todo ello allí en una reflexión desde esta perspectiva les invito a conocer ustedes pueden ingresar a la página de la Universidad Nacional y decir cátedra Jorge F. Sergio Aitán o cátedra en diseño inclusivo primero de 2015 y ahí van a ver muchos de los temas que tratamos y están los videos de los profesores mostrando otras alternativas está la profesora Mercedes por ejemplo que nos mostraba como desde los años 50 ya había presencia afro en Bogotá ignorada rezagada relegada todo lo que ustedes quieran pero ella con su testimonio de fotografías logra visibilizar y potenciar esas reflexiones y muchas otras lo que ven en esta fotografía es una muestra itinerante que tuvimos hasta hace dos semanas en la Facultad de Medicina mostrando 42 de los pósters que los estudiantes hicieron para resolver algún tema que les parecía de importancia para distintos colectivos personas con discapacidad por supuesto fueron la mayoría pero también para ancianos para niños para distintas poblaciones que necesitan unas ideas nuevas refrescantes que necesitan apoyo para lograr la justicia social así entonces ya para cerrar les comparto una frase de Carlos Esclía quien seguramente ustedes han leído la inclusión no es solo un proceso de incluir a los excluidos sino de forjar un diálogo una convivencia impregnada de afecto sin limitar a una crisis sino de entender y aceptar vivir y sentir todos nosotros podemos hacer parte de la inclusión muchísimas gracias les comparto algunas de las referencias este material queda disponible para todo el encuentro y no sé si tenemos algunos minutos lo más importante de venir a estos espacios no es que ustedes me escuchen es poderlos escuchar a ustedes la propuesta que tiene este encuentro para mirar en las artes toda la potencia y toda la riqueza que tiene para producir cambios buenos días buenos días este con respecto a los paradigmas propuestos por la profesora Olga este desde que punto de vista lo está trabajando la universidad o sea aquí con mi compañera estábamos hablando nos parece muy interesante pero como ustedes están trabajando con con los estudiantes listo muchísimas gracias por la pregunta es muy buena primero reconocer que hay distintos enfoques y distintas perspectivas saber que la mayoría de las propuestas oficiales se mueven en el paradigma liberal y eso indica que el problema es de la persona y cuando nos va bien de la persona y de su familia punto y se trata de resolver con medidas de redistribución casi siempre con subsidios que nos va mal una de las apuestas nuestras puede ser vista desde el modelo social de la discapacidad que tiene que ver con develar ideologías y en ese sentido nos ubicamos más en las tendencias postestructuralistas que son las últimas donde miramos que hay ejercicios de poder donde miramos que hay tensiones en esas relaciones y necesitamos unas situaciones culturales de base para remover estructuras entonces son líneas en las que nosotros trabajamos trabajamos desde la línea de justicia social amplia a mí particularmente me gustan los planteamientos de Martha Nussbaum y hay muchos autores latinoamericanos donde nos muestran temas como la de colonialidad que nos pueden servir de apoyo como de luces gracias tenemos otra pregunta bueno mientras que ustedes se animan yo formo una que me quedó sonando Aleda empieza su charla señalando que es necesario hablar de inclusión porque no tenemos una sociedad de siempre yo quisiera que ampliáramos un poquito qué significa eso de que no tenemos una sociedad de siempre porque a veces siento que la actitud que asumimos la mayoría de los ciudadanos es esperar a que otros resuelvan cómo en lo cotidiano podemos construir esta sociedad de siempre son dos preguntas y del millón bueno muy gracias como les comentaba hay un autor que se llama Amishai Margalit que nos habla de la sociedad de siempre y nos indica cómo en la cotidianidad hacemos muchas cosas que nos inhumanizan por ejemplo cuando nos quitan nuestro nombre y nos dan ese número entonces él habla de los hospitales y dice el paciente en la cama 302 dejó de ser Pedro dejó de ser María dejó de ser una persona y eso sucede también en las cárceles el prisionero tal o el prisionero X y cada acción de estas que nos deshumaniza nos convierte en objetos nos conquistica y en ese sentido uno de los puntos más importantes y una de las tareas más importantes es que cada uno se sienta reconocido por el otro ayer hablaba con los maestros y les decían wow que notas cuando a uno le dicen hola Leida ¿cómo estás? y entonces a uno se le enciende la cara y hay una sonrisa presta si me volteo y le digo Sandra Lucía querida ¿cómo estás? yo ya voy a ir allá ya está allá la profe Lidia cada uno de nosotros el profeta que me encontré muy feliz en la entrada cada uno de nosotros cuando nos llaman por el nombre sentimos de entrada un respeto eso en nuestro cotidiano con los niños es fundamental ayer una de las conclusiones del encuentro era oiga y nosotros aquí luchando porque aprendan porque hagan porque dice que la tarea principal es enseñar y saber cómo hacer posible que esos niños sean felices que tengan una sonrisa en su rostro hay miles de formas que nosotros podemos hacer posibles nosotros somos muy recursivos y cuando acudimos a toda la vena artística yo creo que explayamos todo el potencial de lo humano y ahí tenemos muchas muchas ventas pobres por reconstruir yo les decía ayer a los propios que tal si a veces uno con solo llevar un papel de colores a la clase ya la hace distinta ¿si? llevas una plastilina o sacas a los niños al parque o los llevas a la construcción donde les regalan gredas y la greda es distinta de manejar que la plastilina y que tal si hacemos un recorrido y llevamos hojitas y flores etcétera etcétera y hacemos un collage en relieve entonces son muchas muchas de las cosas decía una de las profes miren de lo que me gusta a mí hacer es llevar ponerle música a los niños y vienen la sonrisa de los niños con la música y hacemos un cambio y si ustedes saben bailar yo no sé bailar si ustedes saben bailar es otra posibilidad entonces en el cotidiano Sandra nosotros podemos hacer una sociedad mucho más que decir una sociedad justa y una sociedad una sociedad feliz el tema de discusión todavía no es suficiente es cierto pero ya se ha dicho que el temporario se empieza el asunto es que ¿cómo hacemos nosotros los docentes cuando los partidos nos tenemos atadas de manos guardados de manos en el ámbito político en el ámbito del gobierno que bueno como decía usted es muy cierto Colombia tiene una ley una ley muy completa la constitución está muy completa y como también decía usted muy ciertamente no se cumple totalmente ¿cómo hacemos nosotros al estar atados que no hay al por lo menos ya está incluido el sistema de que tienen a afectar a afectar con discapacidad y demás pero ¿cómo hacemos si no nos dan nuestros recursos y nos dan demanda que dicen en el cartel porque a veces no somos de nosotros como ofreces sin embargo yo pienso que esto es muy bueno porque ya estamos trabajando con 4% a diferencia de otras convenciones internacionales la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene mecanismos de cumplimiento monitoreo y cumplimiento la ley 1618 que salió en el 2013 en el caso específico de discapacidad que me estás planteando tiene algo maravilloso y es que empieza a decirles a los ministerios ustedes deben tener presupuesto para a los gobernadores deben tener presupuesto para antes no se hacía una aclaración a los alcaldes deben tener presupuesto para y se crean comités locales distritales departamentales para hacer veribilidad de esos recursos entonces primero que efectivamente haya partida presupuestaria y segundo que con esos comités se llegue a las escuelas se lleguen los recursos por ejemplo en Montería hace unos meses que yo fui a hacer un acompañamiento para una tesis de la maestría los jóvenes decían si estamos en la universidad de Córdoba era abrir llevaban dos meses sin intérprete de lengua de señas eso no puede volver a ocurrir eso no puede volver a ocurrir tiene que tener una partida suficiente y oportuno entonces se ha visto que por supuesto no es lo ideal pero tenemos mecanismos como los derechos de petición y las tutelas que salvaguarden los derechos de estas personas entonces hay que movernos y hay que envolvernos un poquito políticos pero en el sentido aristotélico no politiqueros aclaro políticos para saber que si hay recursos hoy en día si hay recursos y los que viven aquí en Bogotá los recursos son abundantes pero ya en todas las regiones podemos acceder a recursos y podemos exigir que esos recursos se cumplan otro elemento que tú estabas planteando ya nos estamos enterando de lo que es la inclusión pues las secretarías de educación los ministerios y demás tienen que hacer capacitación permanente de los maestros hay que exigirlas pero además que sean de calidad no que sea un relleno no que sea cualquier cosa gracias creo que allá había otra pregunta por favor del alma pamplona me invitaron al encuentro de estudiantes de terapia ocupacional en pamplona en abril estuve feliz es una pregunta complejísima y realmente muy valiosa una de mis estudiantes presenta en la reseña que les he pedido que entreguen sobre la declaración de Salamanca entrega una observación diciendo que qué bueno que en Colombia ya se está que se ha duplicado el aporte real del presupuesto a educación y entonces cuando dice eso todas las neuronas vibran cómo así cómo así que el 13% se está destinando a educación en este momento eso es histórico 2015 marca una pauta hasta el 2006 Colombia estaba destinando el 4.5 de la partida nacional de presupuesto a el tema de educación mientras que estaba destinando el 8% a defensa y 8.2% a lo que era pago de deuda cuando te dicen que ha subido al 13% realmente es significativo se ha triplicado de 2006 a 2015 se ha triplicado y entonces uno tiene que mirar con más detalle dónde está la inversión uno se está diciendo que la inversión está en primera infancia bueno lo sabemos cierto en Bogotá lo sabemos cierto en Medellín lo sabemos cierto en Cali monitoreemos dónde está el dinero que se le está mandando efectivo y real desde el Departamento Nacional de Planeación a Santander uno o sea que sí hay recursos y sobre todo para primera infancia y tendría que cubrir por supuesto los refrigerios y dos de todas maneras hay unos temas que nosotros sabemos que son más fuertes en las regiones los temas de corrupción y en ese sentido habrá que tomar medidas con veedurías y con otras instancias para que lleguen las quejas necesarias y ese refrigerio llegue a tiempo pero además sea un refrigerio realmente de calidad definitivo definitivo porque un niño que no se alimenta bien lo decíamos tiene riesgo de adquirir una discapacidad secundaria entonces la tarea es grande y la tarea es mucha entonces creo que tenemos que buscar son aliados aliados para que esas situaciones cambien algunas veces los alcaldes ni siquiera están enterados de esas situaciones entonces también apelemos a la buena fe de algunas personas que estén en el gobierno y que puedan ser voceros también busquemos quien nos puede apoyar sabemos de la situación tan compleja que está viviendo Santander sobre todo en estos momentos con Venezuela entonces resguardar a los niños es prioritario de verdad muchísimas gracias por la intervención gracias a todos gracias